Ese fue el trato. Luego nos miramos la bendiga yo, y tras brindar con vino en las inmediaciones de un cajero, me pregunta confusa, ¿y servirá para algo? Lo ignoro. Darte es demonio tal vez, se me ocurre decir, de una mujer que permanece sola y se anuda en silencio a las cabezas, mientras tiende la palma de la mano al inóspito cielo ajado, donde bordean los charcos, ese beso opaco de este entropaz desaliento. Nuno, así me llamo, y soy ciudadana de las esquinas. Carezco de paredes y de techo. Llevo ya tres de abril este invierno pertinado, desafiando al frío. ¿Cómo llegué hasta aquí? Me arrastró la corriente, desahucio creo que lo llama, donde vine a desembocar un mar día gris de viento y nieve sucia. Sin metáfora alguna que llevarse la boca, luna conoce idiomas, lee libros que libera de los contenedores, y me confiesa que hace algunos años estuve enamorada hasta la médula de aquel joven a quien besó por primera vez. Y fue entonces, y para mi sorpresa, que viene y me mira, y con el rubor propio de las adolescentes, me regala estos versos. Amanece en el dulevar, domingo de enero, y junto al cajero esta luna, el aire encrespado cruca pobreza, ni el murmullo de los niños azules consuela el calor de sus mantas grises, donde cobija los mendigos huesos de mujer anónima.